Apolo 11 fue la misión que hace más de 50 años logró marcar un hito para la humanidad. Por primera vez, el hombre caminó sobre la Luna. Pese a que este hecho cuenta con un respaldo científico, existen quienes desconfían de esta hazaña. ¿Por qué se pone en duda el viaje a la Luna? La llegada a la Luna fue en la década de los 60 tan solo un motivo más en la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos a lo largo de la Guerra Fría. A través de la carrera espacial, buscaban lograr el control estratégico del espacio exterior. Comenzó en 1955, cuando ambas partes anunciaron sus intenciones de enviar satélites artificiales al espacio. Esto se concretó tan solo dos años después, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, que fue el primero en alcanzar la órbita terrestre. A finales del mismo año, lanzaron Sputnik 2, que fue la segunda nave espacial puesta en órbita alrededor de la Tierra. Fue a bordo la perra Laika, que fue el primer animal que viajó al espacio. En septiembre de 1959, la Unión Soviética lanzó una sonda espacial, que fue el primer objeto terrestre que impactó en la Luna. Además, en abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo de la Vostok 1. En respuesta, Estados Unidos creó el programa Apolo. Así fue como surgió la misión Apolo 11, que fue decisiva para los Estados Unidos en el marco de la carrera espacial. Si querés apoyar este proyecto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esta hazaña fue considerada como uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. El programa Apolo contó con el trabajo de 400.000 personas. Se construyó un cohete llamado Saturno 5 para que propulsara la nave conformada por tres módulos. La estructura completa media 111 metros y pesaba 3 millones de kilos. El Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969 desde Cabo Kennedy. A bordo iban el comandante Neil Armstrong, el piloto del módulo de mando Michael Collins y el piloto del módulo lunar Edwin Buzz Aldrin. Los objetivos de la misión incluían la exploración científica y la instalación de instrumental para la detección de sismos. Recién el 20 de julio, Armstrong y Aldrin lograron pisar la luna. Luego de pasar casi 22 horas en la superficie lunar, emprendieron el regreso a la Tierra. Pero una encuesta de Ipsos, realizada en 2019, evidencia que todavía existe un porcentaje de gente que cree que la llegada a la luna fue una puesta en escena. Los cuestionamientos son varios, así que mencionaremos solo alguno de ellos. Uno de los más conocidos plantea que la bandera de Estados Unidos que instalaron en la superficie lunar aparece en las fotografías como si estuviera flameando. Esto resulta sospechoso ya que en la luna no hay atmósfera y por lo tanto tampoco hay viento. Otro cuestionamiento se basa en que en las fotos difundidas por la NASA no aparecen estrellas en el cielo lunar. Creen que es un montaje y que no se pusieron estrellas adrede porque los astrónomos rápidamente podrían darse cuenta de que hay algo incorrecto en sus posiciones. En tercer lugar se menciona a las huellas de los astronautas. Esta teoría sostiene que la superficie de la luna es extremadamente seca y que por eso no se podrían dejar huellas allí. Otro argumento apunta a los anillos de radiación que rodean la Tierra. Se los conoce como los cinturones de Van Allen y surgen de la interacción entre el campo magnético terrestre y el entorno espacial. Los escépticos sostienen que esta radiación debería haber matado a los astronautas. Por último, hay teorías tan extremas que hasta sugieren que el cineasta Stanley Kubrick fue quien dirigió el metraje de Apolo 11. Esto es porque su película 2001 Odisea del espacio se estrenó tan solo un año antes de que Armstrong y Aldrin pisaran la superficie lunar. En ella se pudo observar una escena ambientada en la luna. La forma en que Kubrick logró recrear una imagen tan realista del espacio exterior lo puso en el centro de la escena. Al punto tal que llegaron a especular con la idea de que el gobierno estadounidense lo había convocado para filmar la llegada a la luna en un estudio. Pero veamos ahora de qué manera se han ido refutando estas teorías. La primera refería a la bandera que flameaba. En primer lugar, la bandera estaba siendo sostenida por una varilla ubicada en la parte de arriba para que quedara estirada una vez que fuera colocada. En segundo lugar, sostienen que la bandera se arrugó antes de ser clavada en la superficie lunar. Esos pliegues se mantuvieron una vez colocada porque la gravedad en la luna es seis veces menor que en la Tierra. Como prueba para refutar esta teoría, hay dos fotografías. En la primera se puede observar que Buzz Aldrin está saludando a la bandera por los dedos que se encuentran a la altura del casco. La segunda fotografía se sacó unos segundos más tarde. De manera que Aldrin ya no tiene la mano para arriba, pero la bandera tiene la misma posición que en la foto anterior. Vayamos ahora a la segunda teoría. La explicación que logra refutarla es que la superficie de la luna refleja la luz del Sol. De esta manera, esa superficie se vuelve tan brillante que termina opacando la luz de las estrellas. La cámara no logra captarlas porque su luz es demasiado débil. Para hacerlo, se requiere un tiempo de exposición de más de 20 segundos. Y en Apolo 11, el tiempo de exposición de las fotografías fue de una fracción de segundo. En cuanto a las huellas de los astronautas, también se ha encontrado una justificación. El suelo lunar está cubierto por regolito. Este es el término que utilizan los expertos para referirse a la capa de rocas, de granos minerales y de todos los otros depósitos que se encuentran en la superficie lunar. Aparentemente, este es un polvo muy fino que se condensa fácilmente. Por lo que sí es posible dejar la marca una huella. En 1973, la NASA realizó un informe llamado Reporte de la experiencia Apolo, protección contra la radiación. Allí concluyeron que la pequeña cantidad de tiempo en órbita terrestre y el rápido desplazamiento por los cinturones de radiación durante las misiones Apolo han minimizado la dosis de radiación en los astronautas. Aclarando entonces que ninguno de los hombres que formó parte de la misión Apolo 11 corría peligro de vida producto de los cinturones de Van Allen. Y por último queda la teoría sobre Stanley Kubrick. Para refutar esta versión, se señalan las diferencias que existen entre las imágenes grabadas por Kubrick en su película y las de la misión Apolo 11. La apariencia de la superficie y el movimiento de los personajes son algunas de ellas. Por otro lado, también se evidencia que en la película, al aterrizar la nave, levanta polvo. Mientras que esto no sucede en la misión Apolo por el vacío del espacio. Además, cabe aclarar que desde que comenzaron a surgir estos rumores, no existió una sola prueba que convierta esta especulación en algo más certero. ¿Por qué crees que existen tantas dudas sobre la misión Apolo 11? Te dejamos el link del metraje publicado por la NASA en la descripción para que puedas observarlo y sacar tus propias conclusiones. Gracias por ver el video.